pues miren la idea la idea de que hagamos una máscara yo les había enseñado estos dibujos que bueno son varios dibujitos que yo había hecho para dijes que bueno también les compartí por ahí el vídeo entonces bueno voy a aprovechar estos mismos dibujos para hacerlo como pueden ver este dibujo es el que estoy eligiendo ya lo dividí en cuatro para pasar mi dibujo a más grande obviamente podrían ir a sacar una ampliación pero bueno pues el chiste también es que vayan aprendiendo otras cosas diferentes como ustedes pueden ver aquí tengo este cuadro ya lo dividí le tuve que hacer un rectángulo y ahorita aquí en esta hoja también ya tengo mis cuatro mis cuatro divisiones si entonces pues bueno lo que voy a hacer pues es más o menos basarme a los cuadros va a ser la manera que lo voy a pasar acá si entonces voy a ir este dibujando más o menos la forma si de lo que cada cada cuadrito tiene aquí yo lo voy a ir pasando por ejemplo lo de este aquí lo de este acá si entonces para que para que ustedes más o menos vayan este haciendo así su dibujo les recomiendo que no sea tan grande para que no gastemos tanto vidrio y porque pues yo también les voy a ir este diciendo todo el proceso y bueno también a lo mejor es un poquito gastar en vidrio no para que la pieza nos quede padre la idea es hacer esta pieza en relieve si como ustedes este ven les digo bueno yo lo tengo aquí en otro vídeo más adelante les voy a enseñar cómo lo voy a pasar acá pero bueno la idea un poco es que bueno ya que tenga yo la pieza la voy a hacer en barro aquí tengo un poquito de barro que está hablando si entonces la voy a le voy a dar relieve o sea le voy a dar la forma que yo quiero a la nariz a los ojos a la cara a la boca todo esto yo le voy a ir dando forma no a la forma que yo quiera les digo que les voy a ir compartiendo los vídeos del proceso si ustedes quieren hacer una ampliación pues bueno la pueden hacer también se vale es como cada quien quiera si ustedes no tuvieran barro como esto pues pueden comprar un poquito de plastilina yo creo que es lo más fácil y entonces ya la pieza vamos a hacerla a este tamaño esta pieza va a quedar de 10 por 15 más o menos y la idea es hacer una pieza esta pieza bueno es una hoja pero la tengo ya hecha en yeso y la idea es hagan de cuenta poner un molde aquí la máscara va a ser esta si hecha de vidrio perdón de yeso ponemos un molde lo vamos a retacar de vidrio y la pieza va a quedar hundida en el bloque de vidrio que eso ya sería el acabado final pero bueno yo les voy a ir platicando un poco el proceso de cómo van todas las cosas sale lo primero sería tener el dibujo y luego ya les voy compartiendo los demás vídeos sale saludos vamos a ver